Esta imagen es de la carretera escénica en Senada, Tijuana, es a la altura del kilómetro 93 más 500. Se colapsó totalmente este 28 de diciembre. Al fondo se alcanza a ver un camión que intentaba cruzar la carretera que fue el que se quedó atrapado. Este es uno de los carriles y este es el siguiente carril. No hay paso y se puede apreciar la referencia de aproximadamente unos 70-80 metros. Gracias. 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 Gracias.